Pastor David, Dios le bendiga grandemente. Quiero dar un testimonio. Pastor David, hace cuatro días nació una sobrina, hija de un hermano mío. Viven en Guapicauca. Ella nació con los pulmones todos tapaditos y los médicos, cuando la niña nació, de una vez la metieron a la UCI y la alejaron, alejaron a la madre y le dijeron que no podía verla y la metieron como una incubadora para que sus pulmones fueran desarrollados, pero llegó el momento que los médicos le dijeron a mi hermano, creo que no iba a haber, no había vida en la niña, entonces le dieron unos diagnósticos a mi hermanito, que él empezó a llorar y luego me llama, porque él siempre sabe que yo soy cristiano, él me llama llorando, hermano, tengo mi hija grave, nació con los pulmones tapados, lleno de agua y no sé qué hacer, los médicos me han dado otro diagnóstico que no hay vida en la niña porque lleva ya como dos días que no despertaba. Yo le dije a mi hermano que yo podía orar con el pañuelo orado sobre el cual mi pastor principal ha orado y yo oré y le dije a él, entre allá la, pida permiso y entre que yo voy a orar allá y él entró al lugar donde estaba la niña en una hora de visita y yo le dije extienda la mano, yo voy a orar acá y yo empecé a orar con el pañuelo de mi pastor principal fervientemente, le dije hermano, pida perdón al señor, entréguele su vida a Cristo porque ellos no son cristianos, ellos siempre saben que yo soy cristiano, pero ellos no les gustaba, pero ahora con este milagro si le está gustando. Entonces yo empecé a orar con el pañuelo orado de mi pastor principal fervientemente, bueno todo quedó así, pero al día siguiente los médicos entran a mirar la niña y la niña ya empezó a mover sus pies, sus manos y la niña, los médicos dijeron pero aquí se mira algo raro, porque esta niña no había vida en ella, la damos por muerta, pero ahora ya está moviendo los piecitos, las manitos y los labios, los mueve como que como que está pidiendo comida, esto es un milagro de Dios y luego le dije hermano, hay poder en el nombre de nuestro señor Jesucristo y en el pañuelo orado que nuestro pastor principal ha orado, luego le envié la oración de sanidad y él también la proyectó allí junto a la niña con el teléfono y para la gloria de Dios, pastor David, la niña está completamente sanada, ya la sacaron de ese lugar donde la tenía y ya está al lado de la madre mamando su tética. La gloria es para nuestro Dios trino, Dios de nuestro pastor principal y yo les invito hermanos que hay que creer en el poder tan grande y tan maravilloso que Dios le ha dado a mi pastor principal en el poder, en el espacio espiritual y la niña está completamente sana, pastor David, muchas gracias, Dios le bendiga, ese es mi testimonio para la gloria de nuestro Dios trino, Dios de nuestro pastor principal.